El próximo viernes, ¿no es? El próximo viernes, este viernes ya pueden anotarse para la segunda edición de Super Talentos. Envía la palabra super al 787-235-6749. Gracias a Miriam de Humacao que no hizo el bizcocho para Alexandra. Gracias a el mejor bizcocho del mundo, Miriam de Humacao de Villa Universitaria. Y ahora vamos con el carrito de compra de Selecto Diblo J.D. Supermercados Selectos, somos 100% puertorriqueños para esta temporada de Huracanes. Prepárate con tiempo en Supermercados Selectos. María, buenas noches, ¿de qué polo tú eres? De Yoren. De Yoren, ¿la está pasando bien? Sí. Mira María, yo quiero que tú te lleves esta compra para Yoren, ¿estás lista? Sí. Gracias Supermercados Selectos. Tú te puedes llevar esa compra, yo quiero que te la lleves. Aguanta, apriétalo un poquito ahí María, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Estás lista? Sí. Gracias Supermercados Selectos. Mira, ¿estás listo para esta temporada de Huracanes? Participa en las charlas de la meteoróloga Ada Monzón en varios supermercados selectos. Ada estará orientando sobre las medidas de seguridad a tomar en familia, tu residencia y tu comunidad. Sigue su ruta en Selectos Bayamón el 9 de septiembre, Selectos de Morobis. El 11 de septiembre, Selectos de Isabela. Y el 12 de septiembre, prepárate con tiempo en Supermercados Selectos. María, yo quiero que tú te lleves la compra. ¿Estás lista? Sí. María, agarra el carrito. María, a la cuenta de tres, mi amor. María, ya has regañado desde allá, ya me tiraron la cara ya, que me venga para la estrella, a mi posición. María, quiero que te lleves el carrito de compra. ¿Con quién tú andas, María, por ahí? Muy bien, muy bien. María, a la cuenta de tres, mi amor. A la una, a las dos y a las tres. María, llévate la compra, llévate la compra, María. Y, 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 se fue María, se fue María. Déjame buscar otro participante, pásame otro participante por ahí. Ahí viene. Gracias, María, por estar con nosotros. Mira, por ahí viene la chica. Ahí viene mi amor. Ay, mira, mira, qué linda, ven acá. Buenas noches. Muy buenas noches. Usted, ¿de dónde es? De Sidra. ¿Y es reina de qué? Que van en Fashion Mall. Ok, ¿y cuántos años usted tiene? 16. Póngame música y modelaje, que venga la pasarela. Adelante, maestro, música y modelaje. Ahí está. Ahí está. Por la pasarela, mira la pasarela. Ahí está. Ahí está, mira la chica de Sidra, Puerto Rico. Ahí está, señoras y señores. Dale pelo, dale pelo, dale pelo. Dale pelo. Ahí está, dale pelo. Muy bien. Mi amor, ¿estás lista? A la cuenta de tres. A la una. Te voy para mis tres, ya me regañaron ya. A la cuenta de una. A las dos, reina. Y a las tres, no fui yo, maestro. Llévate. Y va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien, señores, señores. Va bien. Se lo llevó, Jesús. Se lo llevó. Se lo llevó sola. Un besito, mi amor. Se acaban de llevar el carrito de compra solo. Mi amor, felicidades para Sidra. ¿Con quién tú andas por ahí? Mi promotora, María Erdenis y mi compañera. Enfócame ahí, la nena. La reinita, levántese la reinita. La reinita, vente a la reinita. Están al frente ahí, levántese la reina. ¿Quiénes son ellas, tú me dices? Mi promotora, María Erdenis y mis compañeras. Mira, gracias por estar con nosotros. Y mira quién está ahí. El aplauso para Tatín. Dímelo, Tatín. Tatín, ¿qué haces? No, no, saludando allá. Mira, Tatín, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Me voy al otro lado, porque es que el otro día tú me tocaste el hombro como 12 veces. Y entonces yo estoy acá y ahora me tocas este hombro. ¿Está bien, papi? ¿Está bien? Perdón, perdón. Es que yo te quiero. Pero antes de decirte algo, Tatín, nosotros vamos a una pausa. Esto de Puerto Rico Gana. ¡Adiós! ¡Gracias!